El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que gracias a la nueva política social que se ha implementado, los beneficiarios del programa Prospera podrán acceder a un crédito de vivienda. Estamos reorientando la política para ampliar en casi 70% el monto del crédito al que puedan tener acceso los trabajadores que cotizan al Infonavit. Pero junto con ello, esto nos va a permitir apoyar a quienes anteriormente no tenían acceso prácticamente al crédito, quienes tenían un ingreso de un salario mínimo o podían acreditar un salario mínimo. Este era un sector de la población que prácticamente no tenía acceso al crédito. Esto, señores, está cambiando, va a cambiar, ya está cambiando. Precisamente la política del Infonavit nos va a permitir, como bien lo decía Rosario, el que hoy dirijamos crédito a los sectores de menor ingreso. Al atestiguar la firma de los compromisos del sector vivienda en el marco del Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el Ejecutivo Federal destacó que en 45 años de creación del Infonavit ha otorgado el mayor número de créditos durante la presente administración. El Infonavit, de los poco más de 9 millones de créditos que durante estos 45 años ha otorgado, esos poco más de 9.4 millones de créditos que ha otorgado, uno de cada cuatro de esos créditos se han otorgado en esta administración. Este ha sido el gobierno que mayor número de créditos ha otorgado. En el Estado de México, el presidente Peña Nieto agradeció la incansable labor de las mujeres. Hoy el presidente de la República quiere decirles gracias, gracias porque es gracias a las mujeres que soy su presidente, es gracias al apoyo de las mujeres que soy el presidente de México, centralmente al apoyo de las mujeres y que sepan las mujeres del Estado de México y del país entero que no están solas. Que así como me apoyaron para convertirme en el presidente de México y estar siendo testigos de las transformaciones que México está teniendo, sepan que tienen en el presidente a un invariable aliado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.